Para conmemorar a los mártires del 2 de enero de 1946, el Comité Directivo Municipal del PAN y funcionarios panistas realizaron una guardia de honor en la Plaza Benedicto XVI, frente a la Catedral. Ahí, el dirigente del PAN, Alfredo Linjan Tamirano, arengó a los presentes a continuar la causa por la democracia. Por eso estamos aquí, para recordar a los que ofrecieron su vida, pero también estamos aquí para motivar a los herederos, que somos todos nosotros, cumpliendo el adagio de aquel emperador de ilustre memoria. El panista además hizo una reseña de lo ocurrido en la plaza principal en aquel año, cuando decenas de leoneses fueron masacrados. Pero que el gobernador Ernesto Hidalgo, mientras él iba a Guanajuato, había dado la orden de disparar en contra del pueblo inerme de los leoneses. Y dice también la crónica, que cuando le avisaron que había muertos en la plaza principal, no se atrevió a poner un pie en este municipio, el impostor, y de Silao se perdieron sus rastros. El 2 de enero de 1946, luego de las elecciones, cientos de personas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno Municipal, para protestar contra la imposición de un candidato del entonces PRM, partido precursor del PRI. La manifestación terminó con varias decenas de personas masacradas a tiros por el ejército, a órdenes del entonces gobernador Ernesto Hidalgo. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.